Estamos a punto de subir al escenario al primer humorista porque queremos que te rías. Buscarlo en las redes sociales. Él es, además, académico, licenciado en artes escénicas, conductor, comediante, y nos hizo reír una vez. Nos va a hacer reír otra vez. Y queremos que se rían mucho con nosotros y con el sirión Julián Labruna. ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo recibimiento! ¿Cómo están? Buenas noches. Iba a decir qué linda acogida, ¿no? Es como la manera de recibir al humorista. Me parece muy bien. Bueno, muy contento de estar acá. Muy buena la presentación de Caro. Por ahí alguno me ve cara conocida. Dice, yo este lo conozco. Este era... Sí, era notero. Era notero de esta casa, de Canal 9. Notero de Viviana Canosa. Y bueno, les cuento. Cuando me ofrecieron ser notero, yo era notero de radio. Me dijo, ¿querés ser notero de tele? Yo dije, sí, claro, ¿cómo no? Claro que sí. Y además de trabajar, dije, yo por ahí me puedo levantar alguna pina. No, claro. Una bailarina, una vedette. ¿Quién se enamoró de mí? Y esto es verdad, está documentado. Zulma Lobato. Es verdad. Se enamoró fuerte. Zulma Lobato se enamoró de mí fuerte. Yo dije, ¿cómo puede ser? Justo Zulma Lobato. Habiendo otros travestis más jóvenes, ¿no es cierto? Cosas que pasan. Cosas que pasan. Y también quería, estoy un poco investigando por qué somos tan distintos el hombre y la mujer. Vieron que somos muy, como que somos opuestos directamente, ¿no es cierto? Como que Dios venía creando todas las especies y dijo, llegó el hombre y la mujer y se los voy a hacer bien distintos. Como quieren vivir juntos, quieren convivir, jodanse. No sé, arréglense, porque venía el lagarto, la lagarta, el mono, la mona. Viste, más o menos parecido, el león, la leona. Bueno, el león, la leona, ya hay diferencias. Porque el león lo hizo melenudo, enorme, ¿no? La leona está como con la definitiva, ¿no? Como que se depiló. No le puso mucho. Y además vieron que el león, de verdad, el león no hace nada. O sea, el león duerme toda la vida. O sea, no. Y la leona hace todo. Va a casa, se ocupa de las crías, trae la comida, todo. Y el león duerme, no hace nada. ¿Ustedes creen que la leona en algún momento le hace un planteo al león? O sea, ¡eh! No, señores. Él es el rey de la selva. Yo estoy dos minutos en el sillón, ya me vienen a romper la bola. O sea, no. Y nos hizo muy distintos. Por ejemplo, en la relación con la ropa nos hizo muy distintos. Viene que a la mujer le encanta tener como mucha ropa y compra y compra. Como nunca, siempre. Y el hombre tiene poquita ropa, se arregla con poco, ¿no es cierto? Y tenemos distintas relaciones. El hombre, por ejemplo, yo tengo que hacer la valija para irme a un viaje cinco o seis días. Con los calzoncillos, por ejemplo. Viste que vas mirando y decís, contá los días, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué hace el hombre cuando tiene que...? Cuenta el puesto, ¿no? O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, vierre. ¿Este nada? Sí, es estresante hacer la valija porque uno tiene que elegir qué llevar. En la mujer no le pasa tanto eso. A mi mujer no se estresa nada porque lleva todo directamente. O sea, no pasa por ese proceso. Somos distintos, mi mujer, antes de lavar la ropa, ¿qué hace? Prolija, separa, blanco de color. Yo, antes de lavar la ropa, la huelo. Y digo, aguanta una puesta más, ¿no es cierto? También somos muy distintos el hombre y la mujer con las temperaturas del cuerpo. Como que Dios también dijo, bueno, a ver, ta, 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 ¿qué le puedo hacer para joderles un poco la vida? Que la mujer siempre tenga frío. ¿O no, chicas? Digámoslo, mano fría, pie frío, culo frío. ¿Por qué? Como que Dios dijo, bueno, va a hacer las curvas a la mujer, al hombre le va a gustar, pero va a estar frío, ¿no? Como jodete ya. Le gusta el culo, jodete, se lo hago frío para joder. ¿Y qué hace la mujer, no? Como que, yo digo, la mujer ya viene con falla de origen, ¿no? Como que viene sin termostato, ¿no? Viene sin termostato, pobre la mujer, porque sufre el frío. Y nosotros también porque nos congela todo. Yo no sé si es un capricho de Dios de hacerle a la mujer así. O la ensamblaron en Tierra del Fuego, ¿viste? Sin termostato, o sea. Igual la mujer lucha contra esto, lucha. Porque la mujer y la estufa son como íntimas amigas, ¿viste? Una mujer con frío entra a una casa y lo primero que visualiza es dónde está la estufa, ¿no? Y va y que pone en la estufa el culo, ¿viste? Y se puede quedar dos meses ahí. Vos te acercás, la tocás, está hirviendo. Como que el culo no se entera del calor, ¿viste? El culo de la mujer desafía las leyes de la termodinamia. O sea, por el culo de la mujer no circula sangre, circula líquido refrigerante directamente. Igual tiene sus ventajas, ¿eh? Tiene sus ventajas porque ponele, qué sé yo, hay que darle buen uso a esto, ¿no? Ponele, vos te vas de picnic con tu señora, armás la heladerita, le decís, mi amor, ya guardé todo. Las milanesitas de soja no entraron, tac, ¿eh? Se te calentó la birra y decís permiso, mi amor, tic, a los diez minutos está helada. Hay que... En la cama, en la cama es un problema el tema de las temperaturas del cuerpo. Yo me meto en la cama, por general, antes que mi mujer. Estoy ahí calentito, ¿eh? Con mis aguitas termales, ¿eh? Con la temperatura que logré por ser hombre, ¿no es cierto? Y yo siento que ella como que le despierta la maldad. Dice, ah, está ahí calentito, ahora lo viene, ¿ah? Ahora, es que no puede disfrutar tanto, ¿no? Y viene cagada de frío, como que viene, ay, ay, se mete en la cama congelada y me dice, ay, gordi, me caliento un poquito, tss, ¡ah! Sacá ese pie helado de ahí, déjame en paz. Pero qué usa las pantuflas de Frozen, ¿eh? ¡Ah! Y la mujer en la cama se arrima al hombre. Mi mujer como que se arrima. Ya me di cuenta, no busca cariño, busca calor. O sea, chicos vienen por nosotros, por nuestra agua termal, por esta temperatura. Ella viene congelada y es como que va ganando territorio, ¿no? Gana como que se chileniza, ¿no? Sí. Si me invitan a Chile, lo saco este, no perdón. Sí, porque viene como con sus hielos, ¿no es cierto? Viene como ta, ta, ta. Y yo me voy corriendo y ya quedo como en una franjita ahí, ¿no? Como, ya quedo como DiCaprio en Titanic. Ahí acorralado en un lugarcito congelado y pidiendo, por favor, hacerme un espacio, ¿no? Hablando de Titanic, qué final es de Titanic, ¿la vieron? No les quiero cagar el final, pero el barco se hunde. ¡Oh, no! Jack muere. Sí. Ella está en la tablita ahí. No está muy bien, pero el otro está peor, está abajo, ¿no? Me toca la peor parte y qué final trágico pienso, qué final trágico. Pero igualmente digo, ¿cómo hubiese sido si Titanic no hubiese terminado así? Si el director elige otro final, Jack sobrevive, ¿no es cierto? Se sube a la tablita la parte 2 de Titanic, 20 años de casados. Jack y Rose. Ese amor idílico se va a la mierda, o sea, ¿no? Yo ya me lo imagino a Jack en el sillón, ¿no? Con los huevos como dos fititos. Ya decía, no, ¿por qué no te dejé cuando te ibas a tirar ahí? Y ella le reprocha todo. ¿Por qué no me fui con el millonario infeliz? Dejá de hacerte el Da Vinci con esos dibujos que no se los vendés a nadie. Andá a laburar, dejá de timbear, vago. Terrible. Bueno, y para despedirme, algo que mi mujer me pide todas las noches antes de dormir, que es hacer cucharita, ¿no? Sí, como que le encanta. ¿A la mujer le gusta hacer cucharita, sí o no? ¿Chicas, les gusta hacer cucharita? Claro, porque la mujer en la cucharita no hace nada, ¿no? Hace así y ya está. Nosotros ahí atrás la pasamos mal, chicas. La cucharita no está buena para el hombre, viene con problemas de diseño. Yo voy a la cucharita, ya tengo el primer problema. ¿En qué almohada va mi cabeza? Porque la pongo en mi almohada, quedo así. Digo, acá no es, ¿eh? Me corro un poquito, caigo entre las dos almohadas. Porque me ahogo acá, ¿no? Digo, qué boludo, es la almohada de ella, ¿no? Voy a su almohada mejor ahí, pero se me vienen los pelos de ella acá. ¿Viste? Que estás así como... Ya te juro, prefiero hacerle un rodete, metérmelo en la boca y caras... Lo que aguante. Ya mi mujer me dice, les paso este secretito, me dice mi mujer, quiero cucharita, quiero cucharita. Le digo, querés cucharita, perfecto, andá a la cocina, en el primer cajón hay un montón. Y ya que vas, trae el helado. Gracias por la invitación, buenas noches. Hasta la próxima, chau.